Hola amigos bienvenidos al canal de PES4EVER y a nuestros amigos de PES4EVER comentando nada amigos hoy tenemos un vídeo referente a lo que va a llegar mañana y sobre todo a información que salió en el día de hoy Calvani ha sacado la información del datapack 3.4 ya lo dijimos nosotros que el datapack 3.4 no llegaría en febrero llegaría más hacia adelante sobre marzo o abril más o menos se confirman o se casi se confirma el rumor que yo tenía primavera llegará el datapack 3.4 que traerá como será suscríbete al canal y comenzamos y nada amigos antes de hablar de datapack 3.4 que es lo que nos interesa en verdad mañana vale mañana llegará la temporada 4 ojito la temporada 4 ya la ha anunciado Konami que ahora lo veremos la ha anunciado Konami pero ojito no va a haber actualización o sea no va a venir nada nuevo lo dijimos en el vídeo el día de ayer no va a venir nada nuevo pero si va a traer la nueva temporada 4 que estará enfocada al carnaval y seguramente más es adelante a la nueva los nuevos fichajes del mercado de invierno vale aquí tenemos jugadores que se han filtrado van a venir Choumeny con 96, Sonlot y Ketelar vale que más que más también amigos el manager el pack manager de Zico vale esta imagen es oficial ha subido Zico en su instagram en su instagram en su twitter manager pack Zico 2006 que significa esto si estáis viendo a la derecha tenéis una imagen de Zico la portada del winning 11 8 brutal una de las mejores portadas que ha tenido Konami en Japón ya sabéis que Zico ha estado muy involucrado en el mundo de Japón sobre todo por ser seleccionador y entrenador y jugador en esa liga la J-League vale de hecho Zico de la mano de Zico es Protona Kamura y compañía así que lo más interesante para mí de este pack ya sabéis que yo no soy propenso a comprar ningún pack vale no sé cuánto vale este y también hay que verificar mañana qué es lo que trae pero a día de hoy se rumorea que traerá la selección de Japón 2006 con esta espectacular equipación vale para mí una de las mejores equipaciones que ha sacado Japón mundial junto a la del 98 ese Japón 2006 tiene un equipazo pero un equipazo entre ellos Nakamura, Nakata, Alex, Santos, etcétera, etcétera, vale, Kursawa así que si trae Nakamura trae Nakata y todo eso a lo mejor me pillo este pack este pack con MSO listo pack para los nostálgicos y como traiga la selección de Japón de 2006 vamos a ver también se rumoreaba el tema de Neymar vale nuestro amigo de Hiper publicó esto esta es la cara que va a tener Neymar vale en el que va a venir la carta especial que va a venir supuestamente en la temporada 4 comparado con el de PES 2016 no hay color pero qué ha pasado lo siguiente supuestamente esta será la cara que traerá Neymar de la temporada 4 no la que hemos visto antes así que ya veremos al final de finalmente cuál es la que llega mañana y nada amigos este es el pack que se rumorea aquí tenemos Nakamura 100 vale mira 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 brutal en Kursawa Takahara el ex del Boga Junior Nakata, Ono, Inamoto, que equipazo, Alex Santos, vale, de Kuma Fiko así que esta es una de las mejores selecciones para mis japonesas que ha habido en la historia y si viene este pack pues lo vuelvo a decir puede que caiga nada amigos que tenemos la información de nuestro amigo Galvani información 3.4 llegando a final de marzo o abril lo que dijimos nosotros en un vídeo de hace tiempo no sé si se acordáis así que será el gran el gran data pack el último gran data pack de eFootball 2024 por aquí le preguntan y la Liga Master va a llegar Liga Master no va a llegar en el 2024 y voy a hacer otra confirmación seguramente en el eFootball 2025 o nunca ya veremos con Ami qué es lo que decide y nada amigos este ha sido el vídeo del día de hoy no me quiero enrollar mucho más ¿vale? ¿por qué? porque no hay mucho más que decir mañana temporada 4 y veremos a ver temporada 4 y veremos a ver eh que trae el data pack 3.4 que va a ser el data pack más grande el último diríamos el último uno de los últimos data pack más importante que supuestamente ahí debería llegar el crossplay y la Jaylee nueva actualización de algunas ligas etcétera, etcétera, etcétera nuevas caras sería la última actualización importante que tendría eFootball antes ya de encarrilar como dijimos la nueva temporada con eFootball 2025 que ahí Konami ya debe dar el salto si o si si o si al un real engine 5 por lo menos la mayoría de de las animaciones y los gráficos y también ya hay yo os digo ya una cosa y lo digo ya abiertamente si el eFootball 2025 si el eFootball 2025 no traes la liga master yo te digo a ti ya que olvídate de la liga master y más del ser leyenda y en el modo editar igual así que ya después de de la etapa 3.4 que desde aquí hasta que salga la etapa 3.4 te traeré toda la información que vaya saliendo al respecto suscríbete al canal Reventa el Like mañana temporada 4 lo más para mí lo más interesante de mañana es que solamente regalarán monedas por el tema del carnaval etcétera etcétera para mí lo más importante es el pack de Zico vamos a ver cuánto sale qué es lo que trae y si merece la pena tenerlo así que amigos suscríbete al canal Reventa el Like nos vemos en el próximo vídeo un poquito que Konami se está poniendo las pilas para terminar con eFootball 2025 a la altura según se rumorea el datapack 3.4 nos vemos chao chao